De Iztapaluca, 70 años, Jesús García. ¿Por qué no descansan a Rubí, Argelia y Mariana? Para que entre magia, María del Carmen y la electrónica. Queremos oír voces bonitas. ¡Sí! ¡Órale! ¡Qué manía de mencionar a los ausentes e ignorar a los presentes! Los que estamos aquí, nos hemos salvado de cambios, de problemas de salud. ¿Por qué entonces tratar de corregirnos la plana a los que estamos, a los que permanecemos, a los que nos merecemos que usted nos critique o nos elogie? ¡Venga ese hábito de valorar lo que está! Por ejemplo, aquí una joya. ¡Rubí! ¡Gralda! Camión de pasajeros, que vas pa' la frontera, me dejaste llorando. El camión se arregó, yo triste me quedé por ella suspirando. ¡No vas suspirando! Camión de pasajeros, que vas pa' la frontera, me dejaste llorando. Después de unas horas de estar como perdido en la sala de espera. ¡Viva, viva, viva! Tal vez sea muy lejos contemplaba el pasaje allá en la carretera. Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Allá en la terminal Me dejaste llorando Por una ventanilla Miraba sus ojitos Bañados por el llanto Camión de pasajeros Por qué te la llevaste Si la adoraba tanto Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Allá en la terminal Me dejaste llorar Me dejaste llorar Que no supo defender ¿A quién le dijeron eso tan feo? ¿Y por qué? Eso si ya no recuerdo Pues uno que perdió la pelea Pues a varios, ¿no? No, pero con esa sentencia pasó a la historia Imagínate Por collón Pues sí, no le entró Cuando en otros pueblos Cuando en otros pueblos hay un hecho histórico, Rubí, en donde A ver si te acuerdas Les decían Las mamás Al mandar a la guerra A sus hijos Y entregarles el escudo ¿Qué les decía? O vuelves O vuelves Con él O sobre él Así, esa sentencia tan gacha Pero vas y te la juegas Aquí no vengas Sin tu escudo No regreses sin el escudo Fíjate ¿Te acuerdas donde les decían eso? En un pueblo muy Valiente Exigente Con su disciplina Sobre todo la militar ¿No eran esos? ¿Eh? ¿No eran griegos? Fuerte, sí Fuerte griegos Sí De por ahí De por ahí Pero eran, creo que de Esparta, ¿no? Exacto Sí, Tamagotchi Espartanos Y estos eran guerreros De abolengo, ¿no? Toda su vida la dedicaban a la guerra Desde niños Los preparaban para el combate Sí Entonces era un compromiso eso De irte a la guerra Oye, de hecho, recuerdo varias películas Que han hecho de ellos De los espartanos No sé si está muy exagerado Pero según esto Desde que son como de 5 años Los exponen al frío Los exponen al sol Los hacen pelear Con otros niños O sea, los entrenan como máquinas de guerra Aquí había una escuela igual Aquellos guerreros tigre Y todos los demás animales salvajes poderosos Porque una vez que pasaban a esa escuela Pertenecían al gobierno, ¿no? Al estado Ya ellos eran los padres ¿Eran hijos del ejército? Algo así Bueno, no podían pertenecer Si no eran hijos de guerreros Tenían que tener sangre Y había algunos que se colaban Pero a base de De valor Sí